Suéltame, suéltame ahora Baby, suéltame, suéltame ahora Baby, déjame, suéltame ahora Libre, libre de tu amor, no lo compliques Tirando trecho a la cara, te olvides Las cosas cambiaron, una situación cabrón Suéltame, para siempre no mires atrás Las cosas cambiaron, una situación cabrón Suéltame, para siempre no mires atrás Las cosas cambiaron, una situación cabrón Suéltame, para siempre no mires atrás Cuando me dejan los mensajes de la drama Cuando pillamos a las dos de la mañana Tú no vale la pena nunca volver a mi cama Cuando pones mi canción favorita Y me baila con tu joya cuestito It's a trap, I know, trying to reel me back Cause you never let it go I know, you never let it go I know Suéltame, suéltame ahora Baby, déjame, suéltame ahora Baby, déjame, suéltame ahora Baby, déjame, suéltame ahora Libre, libre de tu amor No lo compliques, tirando techo A la cara te olvides Las cosas cambiaron, una situación cabrón Suéltame, para siempre no mires atrás No, 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 no